de la zona 18 a eso del mediodía preliminarmente se sabía que dos personas habían resultado fallecidas ambos agentes del sistema penitenciario pero hay nueva información es información que está surgiendo cada minuto y en este momento vamos a enlazarnos con el periodista de radio sonora Víctor Álvarez quien nos tiene más detalles acerca de lo que está ocurriendo justo a esta hora Víctor te escuchamos muy buenas tardes amigos seguimos ubicados acá en las afueras del preventivo para varones de la zona 18 específicamente en el anexo en este lugar es donde queremos actualizar la información se indica de cuatro personas fallecidas al inicio hablábamos de dos pero se ha indicado por autoridades que son cuatro personas las que lamentablemente han perdido la existencia han sido identificados se trata de el subdirector en funciones Jervin Judilio García el guardia del sistema penitenciario Jaime Marroquín así como también en el privado de libertad Luis Fernando Hernández Carrillo quien lamentablemente ha fallecido también en este hecho junto a su hermano que se encontraba de visita identificado como Noé Carrillo González ellos se encontraban acá él vino a visitar a su hermano se encontraban las cuatro personas cuando lamentablemente se registró este tiroteo con lo cual fuerte presencia de agentes de la policía nacional civil bomberos voluntarios también acá en las afueras y también en el interior se encuentran los socorristas voluntarios junto a bomberos municipales vemos acá también unidades de paramédicos de Cruz Roja guatemalteca quienes se han presentado también a esta emergencia pero sobre todo el fuerte despliegue lo tienen acá los agentes de la policía nacional civil quienes se encuentran pues esperando la orden para poder ingresar ya se ha indicado que el área ya se encuentra ya y controlada en un 90 por ciento este es el ingreso principal hacia este lugar tenemos las unidades de agentes y de bomberos municipales que se encuentran en este sector en el interior en el otro extremo se encuentran más unidades de bomberos municipales y de voluntarios acá en este extremo en este cruce para abajo ahí se encuentran más unidades de socorristas esperando ya la organización del ministerio público para retirar los cuerpos de las cuatro personas es lo que se vive acá en las afueras del preventivo para varones de la zona 18 en este tiroteo hasta el momento se desconoce como se pudo haber originado agradecemos a víctor álvarez periodista de radio sonora quien nos da detalles de lo que está ocurriendo justo a esta hora cuando se conoce que no son dos los fallecidos sino cuatro personas recuerde que hoy es domingo día de visita y según se sabe los agentes del sistema penitenciario que fallecieron estaban precisamente desalojando a las personas que se encontraban de visita cuando se originó este ataque armado que también ahora sabemos acabó con la vida de una persona que era privada de libertad y el hermano de esta persona identificados ambos de privada libertad como luis fernando hernández y el hermano que se encontraba de visita identificado como no es darío gonzález información que nos trasladaba en este momento el periodista de radio sonora víctor álvarez quien también tuvo acceso a poder hablar con los socorristas que se encuentran dentro ya del centro preventivo recuerde que cuando ocurre este tipo de situaciones no es tan fácil el que los socorristas el que los agentes de seguridad puedan ingresar por la misma situación de tensión y peligro que se está viviendo en este lugar es información que sigue en desarrollo usted se entera con nosotros acá en tn 23 nosotros tenemos que hacer un corte comercial en este momento pero volvemos en breve para seguirle informando a ver lo que nos va a ir a la